Acá seguimos. ¿Cómo hacemos los 75 grados? Estos que están acá son 45. Estos otros que están acá son 30. Si hacemos coincidir el cateto, mejor dicho, la hipotenusa de esta escuadra contra el borde inferior de la hoja a la cual nosotros le trazamos las paralelas y sobre este cateto, sobre este, apoyamos esta otra escuadra, 45 más 30, 75. Trazamos las líneas auxiliares y luego paralelas a esas. Voy a intentar ahora juntar estos tres videos para ver si hay algo de continuidad y si no, subiré esto en pedacito. ¿Qué le vamos a hacer? Chau muchachos, hasta luego. Buenas noches.